Gracias compañeras en el control de HCH Televisión Digital, efectivamente estamos ubicados a la altura de la Comunidad de Planes en Zonaguera. Lamentable lo que ocurrió, un menor de 14 años de edad desapareció la noche de ayer, exactamente de acá de la Comunidad de Planes y ha sido encontrado hace pocos minutos totalmente decapitado aquí a orillas del río, a orillas del río. Ya el cuerpo está en la paila del vehículo que estamos viendo, pues ya está tapado, ya están elementos de la Policía Nacional apostados acá en la escena haciendo el levantamiento cadavérico, está pues ya Medicina Forense, está la Fiscalía para poder determinar. Ha sido identificado este menor como Jeffrey Enoch Reyes Cruz, de 14 años de edad, está pues en esta paila con el resguardo policial, está totalmente tapado el cuerpo para poder respetar la integridad. Han llegado elementos de la Policía Nacional ya acá a la escena y poder iniciar el proceso investigativo, ¿verdad?, de esta situación. Una madre llora lamentable lo que ha ocurrido, una madre pues se encuentra sumamente apesarada por lo que ha ocurrido. Vamos a ver si podemos conversar brevemente con... Bueno, me dicen que no, ¿verdad?, me dicen que no. Pero sí, aparentemente desapareció, desapareció este menor, estaba pues acostado acá en una hamaca. En esta hamaca se encontraba, vamos a mostrar la hamaca donde se encontraba este menor. En esta hamaca se encontraba, estaba reposando la noche de ayer y aparentemente alguien pues bajo algunas situaciones se lo habría llevado a otro sector y únicamente para ultimarlo, para acabar con su vida. Mucha tristeza, mucha consternación, una madre que llora lamentablemente lo que ha ocurrido es sumamente lamentable. Jeffrey Enoch Reyes Cruz, de 14 años de edad, este menor, ¿aquí trabajaba él? Muy bien, exacto, muy bien, ¿aquí trabajaba él? Sí, ¿él a qué se dedicaba este joven? Era agricultor, por favor. Bueno, sí, sin el rostro, era agricultor él, ¿verdad? Y aparentemente estaría acá en la hamaca, ¿cuándo? Cuando sucedió el caso, claro, el suceso en la hamaca, y según hay muchos comentarios de que lo llevaron, fue como se fue la luz, y se fue la luz y en eso creo que lo llevaron para, no sé, hacer un tipo de intersección con él. De ahí no le podría decir más todavía. ¿Cómo fue encontrado el cuerpo de él? Sin vida, decapitado, al otro lado del río, la verdad. ¿Al otro lado del río? Muy bien. Pues los vecinos acá optaron por traerlo para acá. Muy bien, gracias a Dios así fue. Lamentable lo que ocurre en estos momentos. Vemos que pues la familia está llegando acá a la escena, ¿verdad? Están llegando más familias para poder apoyar a esta madre. Como pueden escuchar al fondo, pues, los gritos de dolor, pues, lo que ocurre, ¿verdad? Una madre que llora la pérdida irreparable de su hijo. La familia ha pedido que respetemos el dolor y lo vamos a hacer. No vamos a permitir que, pues, salga en pantalla, pero sí podemos ver un fuerte desplazamiento policial ya ubicado acá en el lugar, ¿verdad? Ya, pues, vemos que siguen llegando más investigadores y se están movilizando las patrullas para poder determinar qué es lo que ha ocurrido. Lamentable lo que ocurre, compañeros. Imparable la ola de violencia acá en el departamento de Colón. Imparable lo que ocurre en esta zona del país. Repetimos, en este vehículo, en la paila de este vehículo, se encuentra el cuerpo sin vida del joven Jeffrey Enoch Reyes Cruz, de 14 años de edad, quien, pues, lamentablemente, ¿verdad? Él se dedicaba a la agricultura, él trabajaba en esta finca, en esta propiedad, y que ayer, en esta hamaca donde él estaba reposando, llegaron personas y que, pues, se lo llevaron con rumbo desconocido únicamente para asesinarlo, para poder asesinarlo, y su cuerpo fue encontrado decapitado a la orilla del río Pírez. Es lo que tenemos por el momento, compañeros. Al haber otra información, estaremos realizando un nuevo contacto informativo desde acá, desde el departamento de Colón. Con este informe de último momento, a esta hora de la tarde del mediodía, a las 12 del mediodía, con 32 minutos. Si no hay preguntas, retornamos a Estudios.